También muy bien y con más cantidad, me gusta Dory Dane Dory Dane No sé si se bailó y tiene que ver ¿Vos te animás a hacer eso, Mauricio? Creo que sí Estoy grande para esto, dejame examinar ¿Cómo te hago, Mauricio? Me encanta porque te mandás a hacer todo Vos nunca decís que no Es para divertirnos Obvio, es lo que hacemos Está bien, pero medio desprolijo Están acá en la parte de la base, la punta No me gusta tanto como el que vi por ahí Hola, Nadia, bombona Vos sos peluquera, sos cocinera, pastelera, todo Y lo tuyo también, muy bien Y en mucha más cantidad Vos te ganás la capitanía Disfrutala y aprovechala Gracias por ver el video Gracias por ver el video